¿Qué tal? Hola amigos de todo el país, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. Una decisión de la Junta Monetaria en el sentido de cobrar intereses en las compras con tarjetas de crédito desde el mismo momento en que se realiza la compra, causó revuelo en los días pasados. Hoy muchos aplauden la decisión de revertir esa decisión anteriormente tomada. Pero, ¿cómo se manejan las tasas de interés de consumo en las tarjetas de crédito? Vamos a conversar sobre eso con nuestro invitado, el economista Fernando Villamán. Fernando, bienvenido. Un gusto Virgilio, un saludo cordial a todos nuestros amigos que nos están viendo por el canal y presto para cualquier inquietud que tú tengas, ¿no? Muy bien, Fernando. Bueno, entrando un poco en materia, ¿no? Esta resolución fue aprobada en el mes de noviembre del 2018, la resolución 471 de la Junta de Regulación Política Monetaria. Bueno, ¿qué es lo que se aprobó? Para entenderlo mejor y nuestros compañeros televidentes lo puedan comprender. Bueno, hay que irnos un poco al pasado, ¿no? Acordémonos que en la década anterior del gobierno anterior del economista Rafael Curra Delgado, se aprobó por el mes de septiembre del año 2016 la resolución 310. Esa resolución se aprobó como consecuencia de que, dado la falta del dinero constante y sonante, que es el dólar, que quienes un poco entendemos de economía, sabemos que a raíz de que nos dolarizamos, la única forma de que el dólar ingrese en la economía es que o exportemos o que vendamos ciertos recursos, en este caso naturales, que todos sabemos que mantiene la economía ecuatoriana, como en este caso puede ser el petróleo, ¿no? Como en su momento tuvimos estos problemas petroleros y las exportaciones tampoco fueron las mejores para el Ecuador, comenzó a ver este faltante monetario, como es el dólar. Entonces, en su momento, el gobierno anterior vio prudente, creo yo que estuvo acertado en ese momento, de que debe existir otras formas alternativas de pago. Y esas formas alternativas fueron las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito. Acordémonos que a raíz del terremoto también, que tuvimos como consecuencia en el año 2016, en el Ecuador 2017 creo que fue, uno de los incentivos que se hizo en ese momento fue que todo el mundo utilice tarjetas de crédito y que pueda tener una compensación por el uso del mismo. Esas compensaciones estaban en la medida de que tú podías recuperar parte del IVA o podías inclusive obtener descuento con ese uso. Entonces, en ese momento cuando se aprobó la resolución 310, se decía que la gente cuando utilizaba su tarjeta de crédito, el cobro de los intereses no se daba en la medida de que tú uses en ese momento la tarjeta de crédito, sino en el momento que tú dejes de pagar la totalidad del mismo. Por ejemplo, si yo iba a una tienda y compraba mil dólares con la tarjeta de crédito, se supone que yo tengo el tiempo, en este caso, de vencimiento de pago de mi tarjeta de crédito, y cuando yo tengo ese vencimiento tengo que pagar los mil dólares. Si yo por A, B o C motivo no pagaba los mil, sino que pagaba el monto mínimo, que podrían ser 100 dólares, resulta que esa resolución 310 me conllevaba a que yo tenga una obligación de pago con el sistema financiero, pero no es el momento que yo hacía mi compra, sino es el momento que tenía el cierre, en este caso, de vencimiento de mi tarjeta. Entonces, ese tiempo de cierre de vencimiento de ahí para adelante era lo que se consideraba el interés correspondiente, no de los mil, sino de los 900 dólares que yo básicamente no logré apagar, como consecuencia, en este caso, de alguna afectación que tuve que haber tenido de manera personal. Pero entonces, básicamente, a ver, poniéndolo en temas prácticos, yo, utilizando el mismo ejemplo que nos estás mencionando, yo hacía un pago de mil dólares, y ese pago de mil dólares resulta que yo lo hacía el 3 de octubre, y resulta que mi fecha de corte es el 15 de octubre. Del 3 al 15 no se pagaba nada. Exacto. A partir del 15, que era la fecha de corte, comenzaba a contar ya los intereses en este caso. Acordémonos que los intereses de consumo no son baratos tampoco. Estamos hablando de una tasa por encima del 16%. Entonces, claro, en una economía como la del Ecuador, que todavía no estamos despegando, porque hay muchas cosas que se han dejado pendientes, y eso no ha dado como consecuencia que las familias o los agentes económicos, en este caso, puedan reactivarse de manera inmediata. Acordémonos que hay una ley de fomento productivo, que si bien es cierto, ya muchos empresarios, y en este caso hablo de manera personal, nosotros con la empresa intimal ya nos hemos introducido a este beneficio, que es establecer una alianza pública-privada. Pero acordémonos que las alianzas públicas-privadas también tienen como consecuencia que tener reglamentos. Y ahí está el detalle del problema actualmente, que estamos viendo muchos empresarios. No se han aprobado muchos reglamentos de esta famosa ley de fomento productivo. Entonces, yo creo que es importante que el ministro de Economía, en este caso Richard Martínez, se enfoque más en la ley como tal, y en lo que tienen que hacer los empresarios, y en este caso el sistema financiero, pero acordémonos que ya se le atribuyó un beneficio al sistema financiero. Se le estableció una condonación de deuda. Entonces, cuando tú tienes una condonación, aprobar en este caso la resolución 471, el año anterior, en el mes de noviembre, yo creo que fue algo que no estuvo bien pensado. Entonces, la Junta de Regulación Monetaria del sistema financiero, bueno, básicamente lo que dijo fue, ¿saben qué? Ya ustedes, las personas, los que tenemos tarjeta de crédito, tomando en cuenta el ejemplo que hice anteriormente, ya no vas a pagar los intereses a partir del 3 que tú compraste, sino, no vas a pagar desde la fecha de corte, sino que vas a comenzar a pagar desde el día que compraste. Desde el día que hiciste la compra. Ahí viene la pregunta, a ver, tomando en cuenta lo que conversas de la ley de fomento productivo, la dificultad que estamos teniendo en las exportaciones, no es que ha mejorado mucho el precio del petróleo, seguimos sin ese circulante. ¿Sería una de las razones, esa falta de circulante, que fue la que llevó a la Junta a tomar esa decisión de echarle una mano a los bancos? Yo creo que la Junta Monetaria ha querido seguir premiando el sistema financiero como consecuencia, tal vez, de que ellos pongan todavía en este caso como iniciativa favorable del sistema financiero, de que sea la banca la que reactive la economía. O sea, y eso lo que a mí me preocupa es que no se dé de esa forma, porque ya todos conocemos cómo es el sistema financiero, cómo actúa el sistema financiero. De hecho, el sistema financiero ha venido haciendo cobros ilegítimos y todos nos hemos enterado a veces cuando salen en los medios de comunicación o en redes sociales que ha habido tal persona que ha venido denunciando a cierto banco porque ha sido afectado de un cobro que él nunca lo aprobó. Entonces, las tarjetas de crédito básicamente se manejan de esa forma. Muchas veces a los tarjetavientes no se les comunica cuáles van a ser los diferentes cobros que van a tener. Y sin embargo, como el tarjetaviente, para quedar bien en este caso con su entorno crediticio, lo que hace es hacer el pago sin tomar en cuenta muchas veces de revisar sus estados. Y ese ha sido el mayor problema de todos los ecuatorianos. Por eso, un consejo para todos los ecuatorianos que tenemos tarjetas es revisar constantemente los estados de cuenta y cerciorarse que los pagos que uno hace sean realmente de las cosas que uno adquiere o compra. Entonces, yo creo que el Estado está haciendo mal en pensar que es el sector financiero el que puede reactivar la economía. El único sector que puede reactivar la economía es el sector productivo privado. Y más aún, acogiéndonos a estas leyes que te permiten que inclusive muchas empresas puedan someterse a algo mucho más beneficioso que es comenzar a sacar crédito del sistema financiero. Y es abrir justamente todo su entorno de producción para que el público en general, en este caso me refiero a acceder al mercado de valores, pueda acogerse a inversiones a muy bajos costos de capital y que te permiten reactivar evidentemente el sector productivo en el que tú te encuentras. Entonces, yo creo que el Estado ha hecho mal en poner al sistema financiero como la panacea del problema actual. Muy bien, Fernando. Justamente para conversar del riesgo de poner al sistema financiero como actor principal. Y adicionalmente, un tema que tú tocaste, que fue qué tan informado está el cliente de los bancos, vamos a conversar, lo que te parece, en el siguiente blog. Encantado. Muy bien, es momento de hacer nuestra primera pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Recuerden, estamos conversando el día de hoy con Fernando Villamar sobre el tema de las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Ya volvemos. Mesa de Análisis de Economía Gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos hablando de las tasas de interés, de estas resoluciones que se han tomado en cuenta en las tarjetas de crédito junto a Fernando Villamar. Fernando, en el primer bloque tú habías comentado que era un riesgo que el sistema financiero pase a ser como el principal capitalista o el principal aportante del dinero en la economía. ¿Podrías explicarnos un poquito más cuáles serían esos riesgos y más bien cuál sería la solución? Bueno, uno de los riesgos fundamentales de la banca específicamente es que la banca tiene un soporte que son los recursos de todos los ecuatorianos. Y en ese soporte, cuando tú pones en juego justamente esos recursos y haces malas decisiones como banca, puede ocasionarte un problema financiero como el que ocurrió en la década de los 90. Acordémonos que en la década de los 90, la gran mayoría de banqueros, si bien es cierto, no es que abrieron la banca para otorgarles crédito a todos los ecuatorianos, pero comenzaron a atribuirse a ellos de manera personal con las distintas empresas o actividades que poseían, en este caso los banqueros. Acordémonos que con la resolución 8, en la época de Rafael Correa, eso lo que hizo fue ya eliminar que los banqueros tengan negocios paralelos netamente a lo que ellos están ejerciendo como parte fundamental de la sociedad, que en este caso es ser agentes financieros de crédito. Entonces, en el momento que eso ocurra, va a traer una cola bien grande, más aún cuando las reservas, en este caso monetarias, que acordémonos que los bancos deben de tener como soporte también a lo que ellos ejercen desde el punto de vista de sus actividades, hoy por hoy también ha sido de alguna manera utilizada por parte del gobierno de turno. Entonces, eso sumido justamente a esta otra parte, que es que la banca sea el motor fundamental del entorno crediticio de una sociedad, es muy riesgoso y muy preocupante en la medida de que, acordémonos que si el televidente en estos momentos comienza a escuchar un rumor que son los bancos los que van a generar este entorno de crédito masivo para el sector productivo privado, lo primero que van a hacer es sacar sus recursos de la cuenta y no hay un banco que aguante que todos los cuentorristas o cuentacorrististas saquen su dinero de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que está mal, en este caso, el concepto de que sea la banca privada la gestora del crecimiento o el motor económico de la economía. Eso bajo ningún concepto se puede dar. Muy bien, entonces, sería la primera idea o tratar de, buscando unas razones por las cuales en el mes de noviembre esta resolución 471 fue aprobada, pues sería inyectar dinero a la economía a través de la banca privada. Exacto. La siguiente pregunta es, bueno, hace poco salió en los diarios de que los bancos no iban a hacer notas de crédito a nosotros porque resulta que ya nos han venido cobrando. O sea, esto fue aprobado en el mes de noviembre de 2018 y ya está en curso. ¿Cómo nos enteramos? ¿Cómo se destapó, por así decir, la olla de grillo? Es decir, nos han venido cobrando y tanto así que ahora resulta súper extraño que los bancos nos van a emitir notas de crédito a nosotros los que ya nos han venido cobrando. O sea, de aquí terminamos la entrevista y yo voy a tener que ir a ver en mi tarjeta de crédito a ver si es que me cobraron o no me cobraron y si es que me pusieron la nota de crédito o no. Claro. ¿No parece una especie de falta de información hacia el consumidor de que nos acabamos de enterar, pero por las redes sociales? Bueno, básicamente uno de los problemas que vivimos aquí en nuestra sociedad es que más que nada el sistema financiero, cuando se trata en este caso de hacerte cobros, tiene mucho sigilo para darte la información. Pero cuando se trata de cobrar, ellos pierden el sigilo y tratan de que el cliente de cualquier forma se entere para que pague. Entonces yo creo que es importante que en este caso los órganos correspondientes, como es la súper de bancos, tiene que hoy por hoy ser la parte fundamental de la información masiva a nuestra sociedad. Esto está promoviendo o estableciendo una publicidad en medios de consumo masivo, en este caso medios de prensa escrita, en los medios de comunicación también, sea radio, sea televisión. Eso es importante porque es un derecho de todos los conciudadanos saber qué es lo que está pasando desde el punto de vista del sistema financiero, que es el que hoy por hoy tiene los recursos de todos nuestros ecuatorianos. Acuérdemos que para que tú tengas una tarjeta de crédito, Virgilio, tú tienes que tener un buen movimiento en tu banco, porque no a cualquier persona le dan una tarjeta de crédito. Entonces la banca sabe que Virgilio, en este caso, como tiene los recursos provenientes de su sueldo que están direccionados justamente a su cuenta y como Virgilio hoy por hoy saca muy pocos sus recursos, entonces se le otorga a Virgilio una tarjeta de crédito para que él, en vez de que ande con el dinero constantemente, que es hasta peligroso en nuestra sociedad con todas las situaciones que estamos viviendo los ecuatorianos por este tema delincuencial, yo creo que es lo más salomónico que el individuo utilice esa tarjeta y ese utilizar la tarjeta muchas veces conlleva a que tú seas también muy precavido y ese tipo de precauciones está en la medida que nosotros también tenemos que tener una cultura en este caso de crédito. Revisar muy bien nuestros estados de cuenta, que es algo que yo lo he venido denunciando con antelación, muchas veces nosotros como ecuatorianos por el hecho de simplemente pagar lo que nos toca pagar, no nos tomamos el tiempo de revisar que nos están cobrando, porque cuando las compras son consecutivas, Virgilio, y tienes un estado de cuenta que no solamente has hecho una compra, sino que has hecho 100 compras, a veces hasta la gente perece revisar lo que ha comprado, porque piensa y asumimos de buena fe que la banca actúa de buena fe, y yo no estoy diciendo que la banca actúa de mala fe, pero siempre en el sistema financiero se ve la forma de que el cliente pueda pagar un poco más, que ojo, eso no es legal, pero se busca la manera para que la gente pague, y eso es lo que nosotros debemos evitar como conciudadanos, y ya no depender de redes sociales, porque eso es lo otro, o sea, a veces en redes sociales uno se entera más rápido de lo que se puede enterar por los medios de comunicación, entonces eso es importante también traer a colación para que sean los medios, en este caso la televisión, la prensa escrita, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, que ellos sean los pendientes para que cualquier situación que amerite, en este caso, como protección a la parte social en cuanto a nuestros derechos, sean los primeros en poner a consideración para que la ciudadanía se informe, porque lo contrario va a pasar lo que está pasando, o va a pasar lo que hoy por hoy la ciudadanía pide como clamor, que se elimine también el bendito impuesto verde, que es un impuesto que no ha servido para nada, ha servido así plenamente para acumular más recursos, en este caso a la Agencia Nacional de Tránsito, por un cobro que desde mi punto de vista no tiene razón de ser, porque en una sociedad como la nuestra, donde sigues utilizando vehículos antiguos, es inaudito que esa gente que pocos recursos tiene, quieras tú meter la mano en el bolsillo y sacarle los pocos recursos que tiene, lo mismo está pasando justamente en el sistema financiero, porque ojo, los que más pagan los platos rotos son aquellos que tienen una tarjetita de crédito, pero cuyo consumo es de 500 dólares, esos son los que el día de mañana se van a ver mucho más afectados, se verían mucho más afectados si es que esta resolución 471 hubiera seguido, en este caso, su curso. Eso justamente es lo que me gustaría conversar en el siguiente bloque, porque esta devolución que nos van a hacer los bancos, esa devolución tendrá interés, no tendrá interés, porque ese dinero ya estuvo utilizado. Claro, y sería bueno que genere interés. Claro, de la misma manera como se cobran intereses, sería lo justo, y en el siguiente bloque también me gustaría conversar un poco por qué se reculó en esta decisión, los mismos actores que la aprobaron hace dos meses terminaron reculando, entonces, ¿te parece si lo vemos en el siguiente bloque? Hacemos una nueva pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía, recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook como UCSGSTV y en Twitter UCSG-TV. Ya volvemos. Mesa de Análisis de Economía Regreso en su programa Mesa de Análisis de Economía, el día de hoy conversando sobre la resolución 471 que fue derogada sobre las tarjetas de crédito. Fernando, en el bloque anterior estábamos conversando de que ya se hizo este cobro a partir del año pasado. Diciembre. De diciembre, muchos ya hemos pagado esa resolución que se tomó 471, ahora ya nos van a hacer notas de crédito y la pregunta sería, esa nota de crédito que nos va a hacer el banco por lo que nosotros le pagamos de más, ¿viene con intereses o viene sin intereses? Bueno, en el caso particular te voy a hablar cómo va a actuar el sistema financiero. El sistema financiero va a contabilizar desde el 1 de diciembre hasta el 8 de febrero, que fue hasta donde se tuvo en consideración la resolución 471 en marcha. Ellos lo que van a hacer es simplemente de lo que te cobraron, devolver tal cual te cobraron. Pero si nosotros nos ponemos a pensar y si nosotros actuamos también desde el punto de vista financiero, es obvio pensar que todo ese tiempo, que son más de 60 días, tuvimos nosotros que haber ganado también un interés. Pero sin embargo, ese tipo de resoluciones no nos amparan nosotros como conciudadanos. Estas resoluciones financieras, y más que nada la ley financiera como tal, a quien termina siempre dándole todo el beneficio de las dudas a la banca, no al cliente. Entonces, en ese tema también es importantísimo que el gobierno, hoy por hoy, tome como medidas fundamentales el hecho de tratar de que la ciudadanía también se empodere un poco del sistema financiero, y que nosotros también tengamos nuestro derecho de exigirle al banco, si es que actúa de alguna manera incorrectamente, también que nos genera algún tipo de, que nos rezarse cualquier tipo de situación monetaria que esto nos conlleve. Porque acordémonos lo que pasó, y eso es lo que comentaba en el bloque anterior, lo que pasó cuando los bancos comenzaron a hacer cobros ilegítimos en las tarjetas. Muchos de los clientes, si es que no hubiera salido un presentador de un canal de televisión, tal vez nadie hubiera hecho nada, o el banco hubiera seguido haciendo de la suya. Pero como salió un presentador de televisión, y comenzó a darle duro por medio de su canal de televisión, y por eso lo suspendieron también en su momento. Entonces, ahí sí tomaron medidas con respecto a que... Pero son dos decisiones en un año, de las que nos hemos dado cuenta. De las que nos hemos dado cuenta. Y el problema es que, lamentablemente, si tú eres una persona común y corriente, que no trabaja en la televisión, y vas y le haces reclamo al banco, el banco es lo primero que te dice, bueno, vaya usted y quéjese con quien tiene que quejarse. Entonces, el individuo de a pie, el ecuatoriano de a pie, que no tiene recursos más allá de los que realmente puede alcanzarle para su economía, tú si imaginas estar pagando, pagar por un abogado, estar perdiendo el tiempo de ir a la Defensoría del Pueblo, después hacer los trámites correspondientes a punto de vista legal. La gente se queda callada, pero esas cosas son las que debemos evitar y debe haber resoluciones que le permitan al ecuatoriano de a pie hacer de manera inmediata su queja y que puedan resarcirse de manera inmediata. O sea, ¿por qué esperar a que un ciudadano sea presidente de la República, como pasó en su momento, para que cualquier queja sea tomada en consideración y que se le resarce a esa persona como tiene que resarcerse? Esas son las cosas que deberíamos en el Ecuador tomar en consideración, porque si hablamos mucho de que el pueblo es el mandante, entonces ¿por qué no hacemos las cosas para que el pueblo realmente mande? O sea, solo en épocas de campaña, como estamos ahora en épocas de elecciones, ahí se dan todo este tipo de cosas. Hay las cuestiones, como tú dices, que revierten, pero no es que revierten porque les ha dado la gana, revierten porque saben que están en una situación complicada desde el punto de vista político y social. Entonces tratan de crear una cortina de humo para que esto pase y evidentemente el pueblo se olvide. Pero esas cosas son las que debemos evitar. O sea, no solo debemos estar en campaña para que se den todo este tipo de situaciones, debemos tener en cuenta que el Ecuador es uno solo y que todos, en la medida de lo posible, las familias, las empresas, el mismo gobierno, el sistema financiero, actuemos en conjunto, actuemos de buena fe, la economía crece y la economía se desarrolla. Pero cuando hay estas acciones de mala fe, que se dan justamente en una sociedad que ha vivido en un entorno de corrupción, entonces den la mínima manera, este brillo, para ver en dónde sacan su mejor tajada. Es que justamente eso quería preguntarte, Fernando, porque, a ver, en términos prácticos, ¿a qué suena? Suena que en el mes de noviembre, la Junta de Regulación de Política Monetaria, que está presidida por el ministro de Economía, aprueba que se cobre. Después, pasan dos meses, y resulta que se aprueba que no se cobre. ¿Por qué, como para terminar, ¿cuál sería la explicación desde tu punto de vista? ¿Qué pasó en estos dos meses que cambiaron de decisión? O sea, yo creo que no ha habido una situación acertada desde el punto de vista de esta Junta ante todo el entorno público estatal. Yo creo que el presidente de la República, como siempre se ha mantenido, y su forma, en este caso, de expresar siempre ha sido la que es el pueblo, la que tiene que beneficiarse bajo todo sentido, yo creo que esta situación ameritó de tomar este tipo de resoluciones para poder compensar en parte lo que se está dando por medio de la Ley de Fomento Productivo. Que, dicho sea de paso, como todavía hay una reglamentación que no se la ha aprobado por parte del Ministerio de Finanzas, todavía las empresas no podemos hacernos acreedor a estos beneficios que se nos habían dicho, que desde el punto de vista de la inversión, tú no podías pagar el impuesto a la renta, desde el punto de vista del tema, en este caso, de acogerte a crear plazas de trabajo para tus empleados, puedas acogerte, en este caso, a la exoneración de aranceles e impuestos a la divisa. O sea, como el Estado deja de percibir, por un lado, buscó la manera de percibir por otro y que eso otro sea lo que motive a que pueda inyectar, en este caso, la economía con recursos monetarios. Pero ese tipo de cosas no son las mejores acciones que se pueden tomar. Yo creo que la Ley de Fomento Productivo es muy buena y que el Ministro de Finanzas debe confiar en él mismo. Si él creó la Ley de Fomento Productivo, él fue uno de los actores principales y él ha tomado en consideración que es la empresa privada la que tiene que reactivar la economía, yo creo que debe tener la esperanza en la empresa privada. O sea, debe poner su fe en la empresa privada que, queramos o no, con estos beneficios las cosas se pueden dar. Pero si no se dan, evidentemente el empresario no tiene cómo invertir. Muy bien, muy bien. Bueno, Fernando, te agradezco como siempre poder conversar sobre temas económicos. Esperamos tenerte en una nueva ocasión. Muchísimas gracias, Virgilio. Un saludo, curiato, a todos nuestros amigos televidentes. Bueno, muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos semana a semana aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Recuerden, la próxima semana los espero conversando sobre temas de actualidad en el entorno económico. Hasta pronto. Mesa de Análisis de Economía Este lunes en su programa Mesa de Análisis de Economía conversaremos sobre la derogación de la resolución 471 que indica la nueva forma de cálculo de los intereses de las tarjetas de crédito. Esto lo vamos a conversar junto al economista Fernando Villamar. Les recuerdo el día de hoy a las 8 de la noche aquí por su programa Mesa de Análisis de Economía. Hasta pronto. Mesa de Análisis de Economía